Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vengo con un tag Un tag que me han pedido En concreto una amiga Una seguidora de aquí de De mi canal Y así que voy a hacer el tag De, bueno, 20 cosas sobre mí Pero más que con preguntas Yo creo que es mejor Explicando 20 cosas sobre mí Bueno, todas me conocéis La verdad es que En el nombre del canal puedo tener un canal Pero mi nombre es Rosa María Naturalmente nací en el año 60 Y tengo ya, pues, la friolera de 53 años ¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor? Niña Mi gran ilusión sería Que hubiera una máquina del tiempo Y entonces poder volver atrás Y no cambiar nada Pero sí verme hace 25 años Y verme a través de Como una pantalla O sea, regresar en el tiempo Y encontrarme con gente Que me ha quedado mucho por decirle O sencillamente solamente verla Mi futuro ¿Cómo lo veo? O sea, ¿cómo soy yo? A ver Soy una persona divertida Me encanta pasármelo bien No me gusta ir de juerga Me gusta, pues, la diversión con los amigos Me gusta, es decir Las acampadas El aire libre El montar Cuando me voy de vacaciones El montar barbacoas Estar En la playa Así Jugando a la petanca Soy muy de De aire libre ¿Vale? Eso es lo que normalmente soy Ahora Por mi obligación ¿Qué es lo que Ahora tengo de hobby? El hobby mío Es el tubing Es decir Me encanta estar tumbada En la cama Rodeada de un montón De cojines Y de mis De mis peluchitos Y no hacer nada ¿Por qué? Porque estoy todo el día Fuera de mi casa Entonces Lo que me gusta muchísimo Es estar en casa Pero cuando llegan las vacaciones O cuando tengo tiempo No me metáis en una discoteca En una discoteca A bailar Porque me matáis Eso sí Ponerme a bailar En un grupo de amigos Que me lo pasaré Genial Pero una discoteca En la actualidad No, no, no Y a una discoteca De carrozas Menos todavía Porque la verdad No Me recuerdo Lo vieja que soy Así que No, no Discotecas A mí como que no Pero a mí Hacerme Pues aquellas fiestas sorpresas En las que se reúnen Toda mi gente Mis amigos Mi familia Uy Eso me encanta Luego Soy una maniática Del orden Pero La manía Se me ha convertido Ya un poco chafada Porque como tengo Un marido tan desordenado He tenido que cambiar Un poco el chip Y decir No puedo seguir Con este orden Pero soy Una auténtica Maniática De decir Cuando cuelgo las camisas En mi armario Necesito que estén Por orden Y aparte Las de manga corta Con las de manga corta Las de manga larga Con las de manga larga Pero claro Chicas Nos tenemos que adaptar A los maridos Y yo He sido una de ellas Soy víctima Del desorden De mi marido Así que Bueno Más cosas sobre mí Echo de menos a mi abuela Me encantaría Que estuviera viva Y para poder decirle Y compartir Todas las cosas Que yo compartía Cuando tenía 18 años Sí Y si me preguntáis Cómo me siento Con la edad que tengo Pues os diré No me la creo Es decir No me siento distinta A como cuando yo tenía No me siento diferente A como cuando yo tenía 30 años Eso sí Cada día estoy más loca Es decir Me he tomado El mundo por mantera No le doy importancia A las cosas Que no tienen importancia Y en cambio A las que le doy importancia Le doy muchísima importancia Valoro muchísimo La amistad Y las relaciones Que tengo en Youtube Mucha gente considera Que esto es Teóricamente Volátil Y falso Pues no Yo he hecho conocida gente aquí Y a la cual valoro mucho Amigos Pocos Los puedo contar Con los dedos de una mano Pero los que tengo Son Muy pocos Pero muy Muy buenos Aparte Que puedo decir Que he contado Con la familia De mi marido Que falleció Mi suena y mi suegro En un espacio muy corto Y ha sido de las personas Más queridas O sea Es decir No contaba con tener Una familia política Tan buena Y que además Se hubieran portado Tan bien conmigo Luego Eso es de muy agradecer Mi gran ilusión Y mi gran amor Lo tengo por mis hermanos Y por mis sobrinos Y por mis padres también Pero por mis hermanos Mi hermana y mi hermano Y mis sobrinos Por parte de mi hermano Para mí Luego está mi marido Pero yo cuento Lo que vale para mí Es decir Mi familia Mis padres Eso Y mis hermanos Mis hermanos Sobre todo Por encima De todo Es decir Daría la vida Por cualquiera De uno de ellos Mis defectos Soy mamaniática Sí Tengo muchos complejos Sobre todo De sabelo todo Es que la verdad Es que sé de todo Y cómo A ver Cómo me quito yo Este complejo Sí Tengo complejo Por ejemplo En un momento dado De Pues que a lo mejor Mis pies son feos O los dientes No los tengo perfectos O tengo brazos De Guasaxenaguer Todas tenemos complejos Pero A estas alturas O paso por la clínica planas O lo tengo mal ¿Qué quiero del futuro? Del futuro Quiero pegar una patada a Barcelona Marcharme de aquí Porque en Barcelona No se vive Así que yo espero No dentro de mucho Porque no pienso Llegar a la jubilación No pienso retirarme vieja Pienso retirarme con una edad Que yo estive oportuno Me da igual Que tenga dinero Que no tenga dinero Es igual Yo me quiero marchar al norte Y yo Nací en Pontevedra Así que allí Pienso terminar Bueno Esa es mi ilusión Otra cosa es lo que haga ¿Qué pasa? Trabajo demasiado Ese es mi mayor defecto Estoy muchísimas horas Con lo cual me estreso Y me diréis ¿Cómo te queda tiempo para grabar? Y al mismo tiempo para trabajar Pues sí Porque soy hiperactiva Tengo la hiperactividad Hace muchos años Metido en mi cuerpo Así que soy capaz De ser una mujer Que planeo Siete cosas Al mismo tiempo Y llevarla A las siete Al mismo tiempo Es decir Tengo manos Soy como los pulpos 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 Mis defectos Hablo como una cotorra Hablo muchísimo Es que además Cuando me encanta el debate Pero me gusta la gente Que tenga en frente Que sepa debatir Discutir También me gusta Si hace falta Pero me gusta el debate El problema es que ahora ¿Qué problema? Es que no encuentro gente Que debata Entonces La única persona Que me supera Que tengo que decirle Tita Por favor Déjame hablar un poco Es la hermana de mi madre La hermana de mi madre Que es gemela Con mi madre Habla Si yo hablo Ella habla siete veces por mí Y para eso No te juntas Con la hermana de mi padre Que es otro tanto igual O sea que tengo unos genes Que no veas En contrapartida Tengo a mi padre Que ni abre la boca Mi hermano es bastante callado Y mi madre ahora No le apetece hablar Creo que yo le he dado todo ¿Y qué más os puedo decir de mí? Me veis cada día Entonces Soy lo que veis No soy diferente Me río Y os puedo decir Que estoy en el trabajo Y igual de loca Que estoy aquí Estoy en el trabajo E igual te digo Que estoy Ateniendo a una clienta O tratando con un niño Y diciéndole Ja, ja, ja No en ganas Style Oh, lady sexy Oh, pitufo O visto a los de comunión Y yo Llevo este humor Porque si no transmito este humor No soy yo Y en el trabajo También lo necesita Y lo que más odio Que me entre una persona Que se crea prepotente Entonces le pongo Una granada de mala leche Y una falta De tener ganas De atenderla Que digo A ver Yo me rebajo ¿Me rebajo? Yo me rebajo Bueno, para mí no es rebajarse Para mí es la atención al cliente Pero cuando ya veo Que se me están pasando Y se me están subiendo en la chepa Le invito y le abro la puerta Le digo Uy Que se mueve esto Le invito Abro la puerta Le digo Señora Aquí está su puerta Hasta otro día Porque no tengo lo que desea Hay gente que me tiene Hasta las narices Pero el aguante que tengo Es de órdago Por eso muchas veces El estrés Se apodera de mí Y mi mayor Y mi mayor enemigo Es tener ansiedad Por eso cada día La combato Así que ya sabéis Algo sobre mí Os mando un beso A todos y a todas No han sido preguntas Aquello de decir ¿Cómo eres? ¿Qué color te gusta? ¿Colores? Me encanta el turquesa Me encanta Vestirme De Rita Hayworth De Marilyn Monroe Porque yo soy una mujer De cuerpo de los cincuentas Aquella forma de cuerpo Que soy voluptuosa Con pecho Cintura estrecha Y un culo Es decir Claro Entonces Está aquella época Que aunque a mí no me queda mal El pelo recogido Es aquella de cantar Pues eso es lo que soy En la vida diaria Estoy trabajando Y haciendo esto Porque si no Sería un aburrimiento Así que Espero Que alguna de vosotras Os inventéis Vuestras 20 preguntas Y hagáis un tal divertido Aquí no sé cuántas han ido Yo respeto He contado Las que me ha parecido ¡Ay! Qué guapa que soy Qué tipo que tengo ¡Ay!